Bien, Ardillas, deben hacerlo con suavidad. ¿Quieren a la gata Einid, Ardillas? ¡Sí! Es muy tierna. ¿A dónde se fue? Oigan, ¿a dónde va? Creo que irá a descansar un poco. Pero... ¡la amamos! Ah, lo sé, Betty. Todos amamos a la gata Einid. De hecho, amamos a todos los animales. ¡Sí! ¡Woof! Doggy también los ama. Tiene su insignia Amamos a los animales. ¡Uh! Pero, ¿cómo le demuestras a un animal que lo amas? ¡Uh! ¡Caricias! 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 Así es, Rolly. Tienes razón. Puedes acariciarlos. ¿Acariciarlos? ¿Podemos ir a acariciar animales, Doggy? ¿Podemos? ¿Woof? ¡Sí! ¿Y bien, Ardillas? ¿Encontraron a qué animal van a acariciar? ¡Encontré uno! ¡Qué bueno, Betty! ¡Ah! ¡Es una tortuga! ¿No está algo dura? ¡Mmm-m-m-m! ¡Sí! ¡Oh! ¡Feliz! Creo que está muy mojado como para que lo acaricies. ¡Oh! ¡Encontré un animal que acariciar! ¡Auch! ¡Ay, Nori! Los erizos son un poco... ¡Picudos! ¡Sí! ¡Caricias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caricias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caricias! ¡Ah! ¿Aquí tienes, Oruguita? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué modales! ¡Ah! ¡Sigues hambrienta! ¡Doggy! ¿Me regalas un poco de ese choy? ¡Uf! Y también un poco de albahaca. ¡Guau! ¡Oigan! ¡Necesito más vegetales! Traje algunas hojas de col. ¡Gracias, Betty! ¡Yo traje hojas de betabel! ¡Gracias, Nori! ¡Hojas de espinaca! ¡Gracias, Félix! ¡Hojas de zanahoria! ¡Oh! ¡Gracias, Rolly! ¿Aquí tienes, oruguita? ¡Ah! ¡Quieres jugar! ¡Sígueme! ¡Ah! 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 Te quiero mucho, Oruguita. ¡Mira, Deogui! ¡Tengo una nueva amiga! ¡Oruguita! ¡Ay, qué tierna! ¿Podemos jugar con ella? ¡Sí! Ah, yo creo que está un poco cansada. Tal vez le podríamos hacer su cama. ¡Sí! Lo que de verdad me gustaría ver es la vida de los habitantes del lugar, como ustedes. ¿Nosotros? ¡Sí! ¡Los colores! ¡El día a día de su vida! ¡Los paisajes! ¡Los sonidos! ¡Los aromas! ¿Los aromas? ¡Sí! ¿Como esto? ¿Qué es eso? ¡Un calcetín! Rolly los colecciona. Pero solo los raros. ¡Fantástico! ¡Muéstrenme más! ¡Aquí está el resto de mi colección! ¡Una caja de calcetines! ¡Fantástico! Me gusta estacionar mis autos en fila. ¡Como los autos de verdad! ¡Sólo que muy pequeños! ¡Este es nuestro globo! ¡Antes era mucho más grande! ¡Me gusta cómo está ahora! ¿Qué más pueden mostrarme? ¡Ese es nuestro timbre! ¡Y esta es nuestra puerta! ¡Asombroso! ¡Mira! ¡Esta tabla rechina! ¡Ay! ¿Y hay otra que también rechine? ¡No! ¡Este es el grifo! ¡Es como magia! ¡Sí! ¡Estoy aprendiendo mucho sobre sus vidas! ¿Te gustaría ver más? ¡Sí! ¡Muéstrenme todo! ¡Sí! ¡Ella es Inid! ¡Es una gatita! ¡Qué linda es! ¡Esas son las gallinas! ¡Ah! ¡Esa es nuestra cubeta! ¡Esa es nuestra ventana! ¡Y este es el techo! ¡Uf! ¡Ah! ¡Tengan cuidado allá arriba, ardillas! ¡Y esa es un ave! No sabemos por qué le gusta aquí, pero siempre viene. ¡Es muy gracioso! ¡Esa es una rana! ¿Y qué es lo que hace? ¡Groan! ¡Uy! ¡Esto es espectacular! ¡Gervin! ¿Esta es mi? ¡Oh! ¡La seguridad es lo primero, Rolly! ¡Uf! ¡Bici! ¡Eres muy diestro en la bicicleta, Rolly! ¡Queda tiempo para una cosa más! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy!